El atentado incendiario ocurrió la noche del martes en la ruta que une Purén con Lumaco. Ese día, cinco encapuchados armados que se movilizaban en un vehículo bloquearon el camino y realizaron disparos. Tras intimidar a los conductores, los atacantes le prendieron fuego a dos camiones forestales. El gobierno presentará una querella por el delito de incendio. Es una investigación que se encuentra en curso y el gobierno se va a querellar por el delito de incendio y va a ir tipificando todos los otros delitos necesarios para que se puedan garantizar las mejores diligencias que podamos solicitar como gobierno. La investigación del atentado está a cargo de un equipo de policía de investigaciones por instrucción de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía.